Usted es la culpable En cantos, su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarnos de él Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla Usted, usted me desespera, me mata, 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 me mata Gracias.